Señora ministra, ¿qué impuestos tiene pensado subir el gobierno a los españoles? Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. El gobierno gobierna con un partido de delincuentes, un partido que tiene o que ha tenido en sus listas y en su dirección a personas condenadas, no digo investigadas, no digo imputadas, digo condenadas por asesinato, por terrorismo, por atracos de bancos, por fraude a la hacienda pública, por estafa a la seguridad social, por agresiones a policías, por abusos sexuales a una niña de cinco años, por difamación y calumnias a una víctima de asesinato. ¿Por qué siguen ustedes nombrando a la fiscal general del Estado una exministra socialista, convirtiéndola en la fiscal general del Partido Socialista, la fiscal general del gobierno? Tal vez para que en los próximos procedimientos judiciales en los que se vean incursos miembros del gobierno actúen en favor de ese gobierno. Entre lo que nos cuesta su ministerio y lo que nos cuesta la ONU, hay que ver lo caro que nos sale poner fin a la pobreza. ¿Cuántos ciudadanos, cuántos autónomos y empresarios podrían salir adelante con todo este dinero? Dígamelo usted, señor Iglesias, que es el azote de la casta y el experto en desprotegidos y vulnerables. Porque ustedes prometieron limpiar la casta que según ustedes representaban el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? Me está viendo que la cal ya no es tan viva desde la Moncloa. Se lo prometo, señor Ezcurua, no vencerán. Así tengamos que hacerles frente hasta las mismas puertas del inferno. Vox no trabaja ni trabajará en el blanqueo de este gobierno. Resulta sorprendente esas negociaciones obscenas que están llevando a cabo con el Partido Nacionalista Vasco y con EH Bildu y que pasan por negociar presos por presupuestos. Señora ministra de Asuntos Exteriores, es usted una ministra de España. No es una ministra ni de Marruecos, ni de la Unión Europea, ni del planeta. Usted es ministra de España y España tiene fronteras. Porque sí se trata de un dilema cultural, señorías. El multiculturalismo no funciona. Hablamos también de reto demográfico. Ha dicho usted que para este gobierno es prioritario. Pero si entregan ustedes más dinero a Marruecos en su chantaje con la inmigración ilegal que en ayudar a la España rural. Tengan el coraje de decir la verdad. Mienten. Mienten cuando dicen que es para paliar el sufrimiento y aliviar el dolor. Mienten, siempre mienten. Son padres de la mentira. Cuando un enfermo se le cuida, se le acompaña, ninguno quiere morir. Pero ustedes solo le ofrecerán la muerte. Señora ministra, me alegro de que hoy haya venido llorada de casa. Porque estos presupuestos sí son para llorar. Como lloran las niñas de Baleares que ustedes han abandonado. Meten ustedes hasta en primaria esas absurdas teorías del género que afirman que la autopercepción determina el género y la ulterior consideración del individuo como hombre y mujer. Y luego los terraplanistas somos nosotros. No te fastidia. Y parece mentira que una vez más nos rodamos a quedar solos. Pero es que una vez más solo quedan dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.